Mi nombre es Brígida Celia Vargas Barañado y soy candidata al Tribunal Constitucional por el Departamento de la Paz. Soy bachiller en Humanidades del Colegio Puerto Mejillones de aquí, de la Ciudad del Alto. Soy licenciada en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo tres diplomados y un diplomado que quisiera resaltar es el diplomado y especialización en temas de violencia y maltrato o violencia contra la mujer y abuso sexual infantil. Así también soy diplomada en Altos Estudios Nacionales. Soy mágister en Derecho Penal y Procesal Penal. Soy autora del libro titulado El Procedimiento Abreviado y las Garantías Jurisdiccionales. He sido parte de la Boletina Informativa Feminista del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer. Mi propuesta se basa en tres ejes fundamentales. El primer eje es ir contra la retardación de justicia y la mora procesal. Dentro de la propuesta está crear las salas constitucionales, a través de la cual vamos a poder descongestionar la carga laboral de los jueces ordinarios que normalmente conocen amparos constitucionales y acciones de privación, es decir, acciones de libertad. Amparo constitucional y acciones de libertad son los que congestionan el Tribunal Constitucional. Entonces, el 90% que conoce actualmente el Tribunal Constitucional son estas dos acciones tutelares. Entonces, al tener las salas constitucionales, estas van a venir a descongestionar el sistema procesal, la carga procesal, mejor dicho, de los jueces ordinarios. Estos jueces ordinarios solo van a conocer lo que es de su competencia. No van a ya conocer acciones tutelares constitucionales. En eso consiste la propuesta con relación a la mora procesal y a la retardación de justicia. ¿Qué quiero decir esto? Que la ciudadanía va a poder contar con estas salas constitucionales en los tres departamentos con mayor carga procesal que se tiene. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La segunda propuesta es también importante porque involucra al sistema universitario. El sistema universitario no solamente privado, sino público. Actualmente el Tribunal Constitucional solamente tiene un convenio firmado con la Universidad Gabriel René Moreno, no con el demás sistema universitario nacional. Entonces, ahí vamos a lograr que participen los estudiantes de derecho y sea esta vía por la que ellos puedan titularse. Y además vamos a tener como plus nuevos futuros profesionales ya enmarcados y empoderados a partir de la Constitución. Y van a ellos a estudiar en base a la jurisprudencia ya asentada por el Tribunal Constitucional. Y finalmente la última propuesta se basa en dar prioridad a la atención a poblaciones vulnerables. Doctor Hans Soruco Suárez, soy abogado, máster o magíster en ciencias penales y criminológicas. Estoy postulando a aspirante al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia por el departamento del BNI. ¿Cuál es tu experiencia? Bastante. Tengo diplomados en varias ramas de derecho, tal como en constitucional, en penal, procedimiento penal, civil, en pedagogía, en agrario, tributario. Y actualmente he cursado también especialidad en maestría en ciencias penales y criminológicas. Y fruto de ello, soy docente en muchas universidades públicas y privadas del país, tal como la René Moreno Estatal, tal como la FAICI de la Facultad Interreal de la Chiquitanía, tal como la UTEXA privada de Santa Cruz de la Sierra. Y actualmente doy conferencias magistrales en lo que es Pando, Beni y Tarija. Definitivamente, como dice nuestra Constitución Política del Estado, aprobada por Asamblea Constituyente, prometo, si es que soy favorecido con el voto del 3 de diciembre del pueblo veniano en su conjunto, ser celoso y celoso guardián de la Constitución Política del Estado, para que en este caso, cuando el pueblo veniano elija ese mejor aspirante que reúna las condiciones de ética, transparencia, honestidad y sobre todo capacidad académica, respetar los derechos y garantías constitucionales que proclama nuestra Constitución Política del Estado. Y bueno, definitivamente aprovecho su prestigioso canal boliviano, para que en estas fiestas patria, que este caso y veniana, que el pueblo veniano está viendo en directo para todo Bolivia, invito a mi bien y querido, que este 3 de diciembre vayan a las urnas a votar por un voto constructivo, no vayan a la abstención, no vayan al voto nulo, definitivamente elijan a su mejor aspirante, que reúna, como digo, las mejores condiciones de ética, transparencia, honestidad y que se cumplan esos principios de justicia, justicia ágil, oportuna, transparente. ¿Para qué? Para el beneficio de la población venida y boliviana y que esos magistrados que ingresen el 3 de enero definitivamente cambien la malograda justicia tan venida menos en nuestro Estado que, pero como dice el Presidente, se quiere cambiar y por lo tanto queremos cambiar la persona que estamos aspirando a estos altos cargos nacionales. Y bueno, definitivamente, solamente invocar a Dios, que Dios definitivamente invoque como buen cristiano, cuando digo que Dios, en este caso, proteja, guíe al mejor candidato que reúna todas las conexiones de meritocracia. Mi nombre es Rolando Isidoro Espíndola Manguía. Yo soy candidato al Tribunal Supremo de Justicia. Yo soy tarijeño, nacido y criado en Tarija. Estudié en la Universidad Juan Miguel Saracho, me gradué en la Universidad. Actualmente me encuentro desempeñando funciones como docente titular de esta universidad. Yo trabajé algo de 20 años en el órgano de Administración de Justicia. Empecé de secretario de Cámara de la Sala Penal. Pude trabajar como juez de instrucción en materia civil. Y luego fui promovido a juez de partido. Decirte de que yo en mi vida profesional escribí tres libros, dos libros en el área civil y uno en el área coactiva fiscal. También fui presidente del Tribunal de Ética del Colegio Departamental de Abogados. Soy presidente de los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Juan Miguel Saracho. Tengo varios posgrados, entre esos tengo el diplomado en teoría y práctica pedagógica, que es un habilitante para ser docentes. Tengo el diplomado en Derecho Constitucional de la Universidad Andina. Y tengo la especialidad en Educación Superior e Investigación Educativa. Mi propuesta se centra en tres aspectos fundamentales. La independencia efectiva del órgano de administración de justicia, la lucha contra la corrupción, y luchar también contra el retardo o retraso judicial en la tramitación de las causas. Yo planteo la independencia porque no hay, si bien en la Constitución Política del Estado dice que debe haber una coordinación estrecha de los poderes del Estado, ahora órganos del Estado, pero la gente se queja del sometimiento a la justicia a uno de los órganos. Entonces, esa independencia del órgano de administración de justicia solo va a ser posible con un adecuado presupuesto que le otorgue el Tesoro General de la Nación. Por otro lado, está la lucha contra la corrupción. Yo pienso en ese caso de que no solo hay que crear las leyes, sino que estas leyes deben ser socializadas, que la población las conozca. Hay que trabajar en la prevención. O miren qué importante es que la población conozca la ley 341 de control social. Ese control social lo debe hacer toda la población con su participación. No hay que olvidarse que la administración de justicia es un servicio público. corregir los errores, las fallas que tiene la administración de justicia no es una tarea solamente de los administradores de justicia. Es una tarea de todos.